Es más que todo como un seguimiento de la pédica que dio el hermano Carlos el lunes pasado, pero vamos a profundizar un poquito más en lo que son las tentaciones. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de San Lucas IV. San Lucas IV. Este tema, ¿verdad?, pudimos darnos cuenta que es un tema muy amplio y que abarca muchos puntos en nuestra vida como cristianos. Vamos a leer, ¿verdad?, la palabra del Señor, dando la parte al Hijo, al Espíritu Santo, y así me traduce. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del portal y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, A ti se daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me has sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, Vente a de mí, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no te tropieces como tus viejas en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado esta tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén, ¿verdad? Entonces, podemos ver que el diablo, ¿verdad? Ni siquiera porque era Jesús, se tocó, o se tentó, como decimos nosotros, la mano del corazón para irlo a tentar, ¿verdad? Sino que él, sin importar quién sea, él siempre está ahí pendiente, como dice el hermano Carlos, 24-7, buscando a qué presa agarrar, a qué presa demorar para hacernos caer. Pero, ¿cómo podemos ver, verdad? El gran ejemplo del Señor, que él, este, primeramente, tenemos que mantenernos en ayudo y oración para que podamos de esa manera reforzarnos, porque mediante la oración, ¿verdad? Este, nosotros podemos, este, el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos, ¿verdad? En ayudo y oración para que podamos ser fuertes a las tentaciones de Satanás. Aquí, ¿verdad? Este, el Señor Jesús nos da un gran ejemplo, ¿verdad? De que debemos de evitar esas tentaciones, porque las tentaciones siempre van a estar, ¿verdad? Y cuando somos cristianos, las tentaciones están aún más fuertes y cada vez más que nosotros queremos servirle por el Señor, cada vez más que nosotros queremos acercarnos más al Señor, entonces Satanás viene con más fuerza a querernos hacer caer, pero nosotros, ¿verdad?, debemos de resistir y debemos de estar siempre permanentes, ¿verdad?, puestos, como es la roca que es Cristo Jesús. Este, tenemos, ¿verdad?, ahí lo que es un fruto muy importante, ¿verdad? Cuando hablábamos de los frutos del Espíritu, que es el fruto de templanza, ¿verdad? El fruto de templanza dice que debemos de obtenernos a las tentaciones, debemos de obtenernos, ¿verdad?, a los deseos, ¿para qué? ¿Verdad?, para poder acercarnos un poco más, no santos ni perfectos, ¿verdad?, porque no somos santos, porque aquí santos y perfectos son el Señor, pero para podernos acercarnos un poco más a lo que es la semejanza de Jesús, este, debemos de tener templanza para poder, este, cuando venga Satanás a querer tentarnos con lo que sea, con vicios o, ya vamos a ver, porque aquí en la palabra del Señor, que nos habla acerca de muchas tentaciones, que se nos ponen, que a veces nosotros no creemos, no pensamos que ciertas cosas pueden dañar nuestra vida en el Señor, ¿verdad?, pero nosotros debemos, como les digo, mantenernos siempre en ayuno y oración, para pedir al Señor día a día que nos haga fuerte, ¿verdad?, porque aparte también que ahora que ven en tiempos difíciles, ¿verdad?, se vienen muchas cosas que tenemos que estar plantados en la ropa, como les decía, que Cristo Jesús, para poder no tambalear, ¿verdad?, sino que sostenernos fuerte en Jesús, que Él es nuestra guía, ¿verdad? Vamos a leer ahí, ¿verdad?, la palabra del Señor en 1 Corintios 10, 13. 1 Corintios 10, 13, dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Entonces, ¿verdad?, podemos ver que la única solución es el Señor, porque, como les decía, las tentaciones están y siempre van a venir, pero vamos, el Señor dice, ¿verdad?, que pues vamos a poder ser, vamos a ser tentados, pero con algo que podamos resistir, con algo por lo que podamos luchar, porque el Señor, ¿verdad?, no nos va a poner algo que nosotros nos vaya a llevar al suicidio, o algo que nos vaya a llevar a acabar, ¿verdad?, con nuestra vida tanto espiritual y nuestra vida aquí en la tierra, ¿verdad?, así que nosotros, como les decía, siempre tenemos que estar en constante ayuno y oración para poder ser fuertes, que cuando nos venga esa prueba podamos resistir, porque el Señor, Él va a estar con nosotros siempre. hermano, ¿quería decir algo con lo que hiciste? No, yo estaba meditando algo, si lo miré con ganas yo, ¿verdad? No, porque yo cuando estaba meditando ahí, cuando dices que dice que Él no ha hecho alcalde, que uno no puede llegar, pero actualmente nosotros y nosotros meditamos, a través de los tiempos, nosotros, aunque sea una luchita así muy, muy pequeñita, nosotros no las vamos a dejar, siempre nosotros lo conocemos justo, pero cuando dice Dios que nosotros, Él puede ser, a ver, ¿qué nos queremos saber? ¿Nosotros qué? A probar nuestra rodilla, y a la vida que nos damos. Así es, como hemos dicho, ese refrán que dice, nos ahogamos en un vaso con agua, ¿verdad? Sí, claro, en un medio vaso con agua. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que aquí nuestra salida es Cristo, ¿verdad?, y Él va a ser nuestro consuelo, y que es el que nos va a poder ayudar a salir, y de repente pensar, pero tenemos nosotros, ¿verdad?, que luchar, luchar con aquello día a día, oración, y buscar nosotros, porque la tentación va a venir, Dios dice, ¿verdad?, que Él nos va a ayudar, pero siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte, ¿verdad?, y no que la tentación venga, la recibamos bien, gracias, nos quedamos con la tentación, disfrutando la tentación, ahí el Señor no va a poder hacer nada, ¿verdad?, ¿verdad?, entonces, pero no debemos que nosotros ponerte de nuestra parte, cuando venga algo, pensamientos a su vida, que usted diga, esto no es de Dios, doblemos nuestras rodillas, damosle a Dios, Señor, quita estos pensamientos, Señor, apártame de aquí, o apártame de personas, o apártame de lugares, que me van a hacer cajer, ¿verdad?, porque el Señor nos va a ayudar, pero si nosotros le decimos, Señor, no me gusta esto, sácame de aquí, no me gusta este trabajo, Señor, porque siento que puedo hacerte pecar, por eso es como dice, el recinto, cuando uno ve más, y se aparta, porque uno puso, mejor ignorar, y no, así es, mejor, ¿verdad?, evitar, pero como nosotros tenemos que poner nuestra parte, en ese aspecto, ¿verdad?, porque si nosotros lo evitamos, el Señor, ¿verdad?, nos va a agarrar, nos va a pescar, así, y va a decir, tú eres mío, ¿verdad?, y vamos a poder salir de esas tentaciones, vamos a poder vencer al enemigo, pero tenemos, ¿verdad?, nosotros, que poner de nuestra parte, día a día, como les decía, hay una oración, porque Satanás, mire, Satanás aprovecha cualquier oportunidad, cualquier oportunidad, él aprovecha para meterse, si ya vio que, si usted ya dejó de orar, uno o dos días, él ahí va a aprovechar, a meterse por las tentaciones, pensamientos, de todo, ¿verdad?, él aprovecha cualquier oportunidad, para atacarlo, ¿verdad?, entonces nosotros, tenemos que aprender a resistir, perdón, tenemos que resistir, mediante, ¿verdad?, la palabra del Señor, oración, y ayuno, vamos a leer también ahí la palabra del Señor, en Santiago 1.12, Santiago 1.12, bienaventurado al varón, dice, bienaventurado al varón, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido, a los que le han, que es bonita esa palabra, ¿verdad?, como decía, como dice un canto, que más me encanta, resiste, no, 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 resiste, pero, ¿verdad?, este, dice, bienaventurado al varón, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido, a los que le han, yo estaba, ¿verdad?, he seleccionado aquí, un par de, de libros de la Biblia, ¿verdad?, para estudiarlos, y este, seleccioné el libro de Poca, y lo estaba leyendo, y qué libro tan bonito, como demuestra, ¿verdad?, esa gran prueba, que le puso Satanás, ¿verdad?, porque ahí el libro de Job dice, que Dios no nos pone tentaciones, que Dios no nos pone pruebas, Él permite, que Satanás, nos ponga pruebas, Él permite que Satanás, toque un poquito de nosotros, pero, Él le da, ¿verdad?, como, como un poquito de potestad, para que Él nos pruebe, ¿verdad?, y ahí es cuando nosotros debemos de, honrar a nuestro Señor, y de mostrarle, ¿verdad?, el amor que tenemos, esa es una gran manera, de poderlo honrar, ¿verdad?, cuando vengan las tentaciones, resistirnos, para que, para que un día, podamos tener esa corona, que Él ha prometido, aquel que resista las tentaciones, bienaventurados, los que resistimos, ¿verdad?, porque, ya nosotros, pues, los que, pues, aquí yo creo que hay muchos, bienaventurados, que por ejemplo, Marlon, que nunca se ha tomado, mi chico, bienaventurado, Marlon, ¿verdad?, Él puede luchar, y luchar, bienaventurados, bienaventurados, los que no han caído, en esas tentaciones, bienaventurados, bienaventurados, no solo esas son las tentaciones, ¿verdad?, sino que hay muchas tentaciones, pero bienaventurados, que se han podido resistir, a muchas tentaciones, que el enemigo ha puesto, y, claro, ¿verdad?, que siempre, tenemos que resistir, en los caminos del Señor, porque, como le decía yo a José, no hacemos el mal, pero tampoco andamos haciendo el bien, entonces, pasemos del mal, resistamos las tentaciones, pero, hagamos el bien, ¿y cómo vamos a hacer el bien?, ¿verdad?, orando, ayunando, predicando la palabra, leyendo la Biblia, buscando día a día del Señor, ¿verdad?, así es como podemos demostrar, que estamos haciendo el bien, echando frutos, y los frutos, ¿verdad?, amigas, este, son, eso que el Espíritu Santo, va a poner, en nuestros corazones, porque muchas veces decimos, por lo que usted conocerá, pero no es, por lo que usted conocerá, de hacer, cosas, aquí en la tierra, ¿verdad?, sino que, ya son espirituales, son internas, lo que nosotros, demostremos, con nuestro, con nuestras acciones, al momento de hablar, al momento de actuar, en las situaciones, ¿verdad?, que nos pone el enemigo, ¿verdad?, en el momento de actuar, en estas pruebas, que el enemigo nos pone, ahí es donde nosotros vamos, a demostrar los frutos del Espíritu, entonces, ¿verdad?, tenemos que luchar, orar día a día, porque esos frutos, se queden con nosotros, para poder resistir, a estas tentaciones, y principalmente, y es principalmente, ¿verdad?, como decía, el fruto de tempranza, que dice que es el fruto, que nosotros debemos tener, para poder resistir, deseos, sentaciones, pensamientos, este fruto, ¿verdad?, es el que nos aparta, al que hace orientar al enemigo, aunque hace orientar las sentaciones, ¿verdad?, porque el enemigo ahí está, día a día, queriendo hacernos caer, poniéndonos pensamientos, día a día, de que, no sé, pero la mía, de que como, de que yo no puedo, que, por ejemplo, le decía yo a mami, y a José, que venían pensamientos, a mí, de mi vida, de que estoy haciendo, yo no soy esta persona, ¿por qué estás haciendo eso?, tú no eres así, como deseo de que te dé la toalla, porque, por ver cambios en mi vida, y sentirme que no soy esta persona, pero yo le digo, mami, yo, le doy gracias a Dios, porque siento cambios en mi vida, pero los pensamientos que me ponen en el enemigo, ¿cuáles son?, querer dejar las cosas de Dios, volver a lo que yo era, y cosas que yo no quiero, entonces, yo me tengo que resistir, ¿verdad?, a esas tentaciones, y orar, y darle gracias a Dios, por haber cambiado mi vida, por haberme renovado interior, entonces, ¿verdad?, nosotros tenemos que resistirnos, a esas pruebas que el enemigo nos pone, ¿verdad?, para poder recibir un día la corona, si, el que estaba leyendo aquí, disculpe, estaba leyendo aquí el libro de Anteá, que se refiere a eso que usted está diciendo, de lo que es a nuestro, pero también dice que, dice que, ahí está hablando, no diga que alguno es tentado, de parte de Dios, dice que es tentado, de parte del mal, y cuando lo voy a leer, para ser tentado, y dice, y dice, cuando de su propia es concupiscencia, es atraído, seducido, entonces, la consecuencia, después de que la, concedido a la luz, dice, el pecado, y el pecado, siendo consumado a la luz, la muerte, la muerte, la concupiscencia, es una mezcla, de malos pensamientos, se dice que, realmente es, el campo de batalla, donde el primero lo lleva a Satanás, y después si uno le da lugar, a ese pecado, esa bola de malos pensamientos, malos deseos, entonces baja el corazón, cuando baja el corazón, la luz del pecado, entonces es un mal deseo, de que, bueno, no sé, yo no estoy predicando, no voy a explicar eso. Así como le decía yo, es un tema muy amplio, y que, verdad, resistir a eso, y a esas tentaciones, verdad, la palabra del Señor lo dice, aquel que resista, verdad, aquel que va a poder lograr, esa corona de vida, dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado, de parte de Dios, porque Dios, no puede ser tentado, por el mal, ni entienda a nadie, verdad, entonces, quien viene siempre a atacarnos, es el enemigo, Dios, que hace defendernos, siempre y cuando nosotros, estemos dispuestos, a luchar, contra esas tentaciones. ¿Usted sabe lo que trae eso? La vida, el viejo hombre, la vida, la muerte, diciéndole que era feliz, o estaba mejor así, como estaba, pero quiere volverlo, esclavo, de otra vez, del pecado. Esclavo, eso es lo que el enemigo quiere, volverlo otra vez, esclavos, porque yo así me sentía, yo me sentía extraña, decía, no soy esta persona, que estoy haciendo, porque estoy pensando, pero, verdad, son pensamientos, que el enemigo me pone, para que, quiero hacerlo caer a uno, pero voy a resistir, voy a luchar día a día, verdad, para ir cambiando, en lo poco, bueno, en lo poco, en lo mucho, verdad, que yo pueda, porque tengo que esforzarlo, verdad, porque cada día, sean más, las cosas buenas, que hagamos en nuestra vida, para poder ganarnos, esa corona, verdad, que el Señor tiene, preparado para nosotros, vamos a leer la palabra del Señor, en Mateo 26, Mateo 26, Mateo 26, 41, dice, velar y orar, para que no entréis en tentación, el Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, es débil, entonces, verdad, es lo que les vengo diciendo, desde el principio, tenemos que estar, orando día a día, para poder resistir, a esas tentaciones, porque dice, velar, y orar, para que no entréis, en tentación, el Espíritu, a la verdad, está dispuesto, verdad, porque nosotros, muchas veces, por ejemplo, yo he sentido, verdad, en mi Espíritu, en mi interior, hacer un cambio en mi vida, pero a veces, la carne, en mi interior, quiere, pero, pero la carne, no está dispuesta, verdad, porque no es mi sacrificio, pero la carne, nunca quiere, morir al viejo hombre, pero aunque muy adentro, nosotros, en el Espíritu Santo, no esté haciendo sentido, a veces, nosotros, nos retenemos, verdad, porque la carne, no nos deja, porque ese viejo hombre, quizás, todavía no ha muerto del todo, pero ahí es cuando nosotros, verdad, debemos seguir velando, seguir orando, para matar a ese viejo hombre, renacer de nuevo, y sacar, lo que nuestro Espíritu siente, tenemos que, verdad, sacar a luz, como decía, verdad, ahí, en el pasaje anterior, que le había mostrado, verdad, sacar a luz, eso, para que no nos lleve a la muerte, porque, porque como dice la palabra del Señor, verdad, la paga del pecado, es muerte, y tanto es como muerte espiritual, que también muerte física, verdad, y lástima, qué mal, qué lástima, esas personas, verdad, que mueren sin Cristo, pero nosotros tenemos que, verdad, día a día, orar día a día, verdad, disponer en nosotros, un poquito de tiempo, para el Señor, para que, podamos, verdad, resistir, a eso que el enemigo pone, porque no es fácil, verdad, yo sé que no es fácil, porque, son muchas cosas, y, la vida, no la vamos a cambiar, de la noche a la mañana, no vamos a morir al viejo hombre, de la noche a la mañana, verdad, a mí me ha costado, a un año, ocho meses, morir, a mi viejo yo, pero, aparte, yo creo que llevo ya, como unos cuatro meses, que he podido ver muchos cambios, en mi vida, y, espero, verdad, seguirnos viendo, y seguir muriendo, a esa persona, que yo era antes, y poder, verdad, seguir sacando, a la luz, lo que, mi espíritu siente, y no dejarse de llevar, por, lo que esta carne quiere. por ejemplo, por ejemplo, usted puede ver, que mucha gente dice, que está en la iglesia, y dice, 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 ¿por qué el hermano, terminó caído? Prácticamente, que hace tiempos, o sea, tenía esa mezcla, de pecados, y malos deseos, en la mente, y cuando, cuando, cuando lo vieramos a ver, caído, es que, lo que tiempos, estaba caído, pero estaba dentro de la iglesia, es un tema muy, muy profundo, pero lamentablemente, no, o sea, es profundo, de poder explicar. Yo decía yo, que Satanás, aprovecha cualquier oportunidad, para entrar, un poquito, medio, lo vio que tan valió, y le tiró algo, que lo, lo toco. ¿Usted cree, que la que la adulterio, lo que es la fortificación, eso, en un segundo, eso, no trabaja Satanás, dos meses, años, cuanta fuerte, está, está afuera, y no vino a dar luz, el adulterio, pero, pero tiempos, tenía esa mezcla, y por eso, yo no lo juro, porque dice que, que si deseas, en tu corazón, dice, ciertamente, ya adulteraste, ya fornicaste, solo con deseas, tú estabas, estabas caído, ya. Estaba, sí, pero, verdad, cuando, porque, esos pensamientos, o esas tentaciones, verdad, siempre van a estar, pero, ¿qué debe ser usted, verdad, como le decía la palabra del Señor, orar, 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 verdad, verdad, día a día, porque, porque eso desaparezca de su vida, para que eso, no lo haga caer, verdad, porque, yo sé que eso es, algo difícil, en los seres humanos, son cosas, verdad, Satanás vivía, bien sabe, de que, por ejemplo, cuando fue a los tristes, de que estaba en desierto, él sabía que tenía hambre, porque él era hombre, por eso le llevó a la tentación, Satanás sabe lo justo, de lo que están cantando las personas. Eso le iba a decir yo, que Satanás sabe, verdad, lo que a usted le gusta, o Satanás sabe lo que a usted le puede hacer para él, entonces, él conoce lo que, Dios lo conoce perfectamente, pero Satanás, verdad, él, conoce exactamente qué nos puede hacernos caer, qué nos puede hacer tambalear en las cosas del Señor, y por ahí va entrando, poquito a poco, él va aplicando ahí, un poquito a poco, verdad, hasta que nos bota, pero, nos bota si nosotros nos dejamos caer, pero si nosotros, verdad, vemos que, ya es mucho aquello, porque a mí, ya se me pasó, ya era como algo que, a mí no me hacía, no me dejaba, servir al Señor, completamente, era aquello, aquello, hasta que yo tomé, hasta que me senté, un día era demasiado, un día en la noche me senté, llorando, llorando, y le dije, Señor, basta, qué pasa, qué es esto, tú sabes, me decía yo, que en mi interior, que en mi corazón, no está dispuesto a hacerlo, no quiero seguir, pecando de esta manera, no quiero seguirlo haciendo, pero qué pasa, si uno ve que sigue fallándole al Señor, y uno sigue y sigue así, haciéndolo, verdad, sin ponernos a analizar, o a pensar, en qué, que estamos fallando de esta manera, nos dejamos tumbar por el enemigo, el enemigo nos derrota, pero yo un momento que dije, basta, ya no más, esto ya no puede seguir así, y me acuerdo que yo oraba, 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 y hasta que yo, verdad, fui liberada, ahí, aquí, en oración, en un culto, hasta que, aquello, me costó, ustedes, cuando yo estaba orando, yo sentía aquí, en mi garganta, como cuando ustedes ponen, estrecho, estrecho, así en una pared, a detenerse, así, así sentía yo, aquí en mi garganta, que algo, se me quedaba aquí atorado, y me ardía la garganta, y un, hacía el intento por vomitar, pero solo sentía como, aquí, pero no me salía, hasta que, agarré, como, como poder, le dije, te respeto en el nombre del Señor, y sentí que algo, al fin del estómago me hizo así, y me hizo como, el fútbol, lo que yo tenía aquí, pero sentí como que me hizo así, entonces, cuando yo, sentí que el toque aquí, en mi estómago, sentí, donde me salió todo, y desde ese entonces, verdad, yo me sentí libre, y no volvió nada a mi vida, de ese tipo de cosas, de ese tipo de pensamientos, de ese tipo de, de acciones, yo, verdad, no volví, jamás, hasta, desde que yo estuve en la liberación, hasta el día de hoy, a volver a sufrir, ese tormento, que yo sufría, pero tenemos que luchar, con esas situaciones, donde el enemigo nos pone, porque la verdad, es que, ahí está día a día, y como el hermano Carlos, él sabe, cómo hacer los países, él sabe, por dónde llevarnos, pero nosotros, verdad, tenemos que, que ver, que si nos vamos radiando, otra vez, ir al camino, verdad, y si nos lleva por aquí, otra vez, metámonos, y no nos dejemos, hasta que podamos, llegar a la meta, y podamos tener, verdad, esta corona, que, vamos a leer, el libro de San Marcos, vamos a ver, ahí, vamos a definir, un poco, lo que son, este tipo de tentaciones, que el enemigo nos pone, vamos a leer, San Marcos 7, San Marcos 7, del 20 al 23, dice, pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los cultos, las avaricias, las maldades, el engaño, la esclavidad, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas esas maldades, de dentro, todas esas maldades, de dentro, salen, y contaminan, al hombre, entonces, verdad, aquí, en San Marcos, nos podemos dar cuenta, verdad, que no solo las tentaciones, es por buscar, que no solo las tentaciones, que nos va a poner el enemigo, y es ir a tomar, que no solo las tentaciones, que nos va a poner el enemigo, y drogarnos, que no solo las tentaciones, que nos va a poner el enemigo, verdad, es, es, ¿cómo se llama?, en lo externo, porque, también, verdad, como dice aquí, lo que está, en nuestro corazón, porque, por eso dice, verdad, la palabra del Señor, lo tengo aquí, pero no uso el versículo, dice, usted ya lo conoce, verdad, como un versículo muy común, que dice, sobre todas, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él, mana la vida, pero, en este, en proverte, por lo menos, usted ya lo conoce, verdad, entonces, nosotros tenemos, que guardar, este corazón, decía, yo siempre, verdad, siempre hablo, con la esposa del Señor, verdad, que, nos apreciamos mucho, y ella dice, que en una ocasión, ella está, comprando, en el supermercado, entonces, dice que, de repente, está un señor, adelante de ella, pagando, unos frutos, y dice que, está hablando, con una muchacha, como acerca de, creo que era de los niños, de la calle, que pobrecitos, que no sé qué, que Dios, y dice que, el Señor, es un señor ateo, y dice, ¿qué le dijo? Que, si Dios existía, que, que por qué, sucedía todo eso, entonces, dice que él le decía, que Dios, era un Dios de misericordia, que Dios, era un Dios de amor, y entonces, dice, ¿qué le dijo? Dice que le dijo el Señor, el ateo, verdad, él, dice la palabra, dice, porque dice que el Señor, bien conocía la palabra del Señor, y dice que le dijo, y le leyó este versículo, dice que le dijo, pero la línea dice, que sobre todo, guarda tu corazón, y le dice, el corazón, no es nada, simplemente es un órgano, que hace funcionar al cuerpo, pero, pero, ese órgano, no solo nos hace bombear sangre, sino que, de ese órgano, salen, todos nuestros sentimientos, de ese órgano, no solo bombea sangre, sino que este órgano, bombea amor, este órgano, bombea, lo que es tristeza, este, este órgano, bombea, también, resentimiento, odio, este, este órgano, bombea, todo lo que nosotros podamos sentir, no solo nos bombea sangre, entonces, cuando el Señor se refería, a que sobre todas las cosas, guardemos nuestro corazón, se refería a nuestros sentimientos, no es que vamos a guardar, literalmente, el órgano, no, sino lo que nos hace sentir este órgano, eso es lo que vamos a guardar, lo que vamos a guardar, es lo que va a salir de aquí, en espíritu, lo que va a salir en sentimientos, porque por eso dice, aquí la palabra del Señor, porque de dentro del corazón, de los hombres, salen los malos pensamientos, el adulterio, la comunicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, son tantas cosas, verdad, que nuestro corazón tiene, y todo esto, verdad, son tentaciones, el enemigo nos pone, son cosas que si nos dejamos llevar, por el enemigo, nos van a afectar mucho, 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 y porque dice aquí, buscaba yo, este, que era, la avaricia, y dice que la avaricia, es el deseo de tener, sin compartir, muchas veces, verdad, hay personas que se quejan, que Dios no les da, pero que Dios conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, y Él sabe para qué, necesitamos lo que le estamos pidiendo, pero que Dios no pide, Dios tiene que pedir, lo que pasa, si, pedir, os dará, pero depende para qué usted lo necesite, Dios se lo va a dar, pero si ella tiene, si ella no reconoce los hijos, cómo va a dar, exacto, es que mire, no importa, si usted reconoció al Señor o no, lo importante es su fe, y para qué necesite, depende de sus acciones, porque hay muchos, que no son cristianos, y tienen mucho dinero, verdad, pero quizás ellos, en su corazón no hay maldad, y con eso no le han hecho daño a nadie, entonces no importa lo que usted tiene en su corazón, y lo que importa es para lo que usted use, lo que usted le pide al Señor, porque de nada le sirve, yo decir que soy cristiano, decir que tengo fe, creo en Dios, y decirle, yo le pido porque Él me va a dar, las cosas no funcionan así, el Señor no me va a dar, solo porque yo le pida, Él me va a dar, lo que yo le pida, y Él va a ver, cómo voy a accionar, cómo voy a reaccionar, con lo que Él me dé, pero, hay un detalle ahí nada más, que los que piden dinero, y no nos comparten con la gente, o sirve, si él, yo pienso que nada sirve, porque, porque todo es como, cuando usted va a hacer una comida, tiene que poner toda la receta, y si, dice, dice, pavo, si das, todo ese, a tu cuerpo, a quemar, pero, o sea, ella habla del amor, pero si hablamos, de lo mero, de lo mero céntrico, si alguien da toda la riqueza, pero no tiene a Cristo, de nada, decir, entonces, todo eso, es una mezcla, exacto, todo es una mezcla, o sea, Él puede tener, pero de nada le va a servir, si no tiene a Cristo en su corazón, porque se va a perder, ajá, pero, aunque usted no tenga, pero usted tiene a Cristo en su corazón, usted va a ser salvo, o sea, el Señor, como le decía, le va a dar de acuerdo a lo que su corazón sepa, pero si usted, verdad, tiene esa avaricia de que, dame, 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 solo para mí, que yo quiero tener esto, que lo que veo, lo quiero tener, las cosas no funcionan así, el Señor no lo va a dar, solo porque lo queramos. Gracias.